El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Germán Martínez Cázares, envió un mensaje a los empresarios, aprendan a perder licitaciones porque no se tolerará que se hagan negocios personales a través de la dependencia, anunció que se perseguirá a los empresarios que simulan cuotas obrero patronales y dará a conocer el próximo 30 de enero casos de corrupción y el adelgazamiento administrativo en oficinas estatales. Quizá me da miedo poner una inyección pero no una auditoría para perseguir corruptos, ni voy a permitir que se hagan negocios personales y políticos con las licitaciones del seguro Germán Martínez, director del IMSS-T puede interesar, pese a críticas diputados aprueban en comisiones ley de la Guardia Nacional luego de presentar ante los medios de comunicación su declaración patrimonial, entre ellas una casa de 14 millones de pesos, y su sueldo que asciende a 105 mil pesos mensuales. Martínez Cázares, dijo que, revisemos claramente la situación de cada proveedor y que estén al corriente con las cuotas obrero patronales. Aprendan a perder licitaciones porque no se vale decir que hay corrupción en el IMSS. Tomaremos medidas para que las compras consolidadas sean transparentes a través de la SHCP, aseguró que, quizá me da miedo poner una inyección pero no me da miedo una auditoría para perseguir corruptos, ni voy a permitir que se hagan negocios personales y políticos con las licitaciones del seguro. Nadie hará negocios ilícitos a través del IMSS. Las empresas deben entender que no están contratando con una organización no gubernamental, ni con un particular, es con el Estado mexicano. Te puede interesar, Cuauhtémoc Blanco no se bajará sueldo, ganará lo mismo que gobernadora anterior adelantó que se revisará el sobregasto de publicidad oficial, que asciende a los 700 millones de pesos. Debe hacerse sin sobregastos por la Cámara y el Consejo Técnico del IMSS. Quienes tendrán criterios claros y transparentes aclaró que se solo se atenderá a los no derechohabientes en el seguro social en casos de urgencias graves como derrames cerebrales, infartos, descompensaciones diabéticas y urgencias a maternas infantil. Respecto al IMSS Bienestar, el director del Seguro dijo que operará con 13.000 millones de pesos de una partida especial y lo que destine la Secretaría de Salud Federal, que no se sabe cuánto es. Asimismo, se les pedirá a los gobiernos estatales que regresen el presupuesto destinado al Seguro Popular, que es una cantidad considerable. Los servicios de primer nivel de atención serán en 4.304 unidades y los servicios de segundo nivel de atención serán en 80 hospitales de la Secretaría de Salud. ¿Te puede interesar? Senado aprueba en FAS, SRAC. Ley de Ingresos 2019, va a Mesa Directiva e informó que existen 2 millones de cotizantes en el IMSS con salario mínimo y que los aumentos a los salarios mínimos se afectarán. Martínez Cázares se comprometió a que haya más recaudación a través del SAT y a formalizar el mayor número de empleos en el país, sin embargo, en la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo del Inegi. 56% de los mexicanos nunca han cotizado al IMSS, dijo. Respecto a la asignación de recursos en el proyecto de egresos de la Federación, Martínez Cázares, dijo que el presupuesto es, responsable, 776.000 millones de pesos, de los cuales, 322.000 serán para pensiones y el resto para los servicios de salud. Gracias por ver el video.